¡Salsa! La gaste aquí en Andalda y la gaste aquí, ahí no me dejo Y ya tiene que poner un culo ¡Vamos! ¡Vamos a volver acá acá! ¡Vamos a volver acá! ¡Vamos a volver! ¿Vamos a volver acá? ¡Vamos a volver acá! y 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 No, 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 no y 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 Vamos. Vamos a la rara. Arriba, a la tierra. Ciento. ¿Vale, vosotros? Ahí voy, a ver. Seguimos ¿viste? A ver, a ver. Vamos a ver. Ahí voy por aquí. Ahí voy por aquí. Ahí voy a la tienda. ¿Vale, a ver? Ahora, aquí voy por aquí. ¿¡Más allá más? Me voy a hacer un poco de agua Solo esta la luz ¿Puedo hacer algo más? Basta la luz